Una de las preguntas frecuentes que nos hacen y que no siempre es sólo de comportamiento es porque los gatos a veces de repente cuando nos estamos acariciando que creemos que están muy felices de repente nos araña o nos muerde. Existe el problema de comportamiento o de carácter del animal pero también puede haber un problema veterinario detrás de esta mordida o de este arañazo. Si nuestro gato hace esto siempre, es una rutina suya, entonces es una cosa normal de su carácter. Hay gatos a los que no les gusta que les acaricies mucho rato en una zona entonces llega un momento que se giran. Hay otros que lo hacen porque su manera de jugar porque ellos cuando son cachorritos, con sus hermanos, juegan así a cogerse con las patas, arañarse, morderse, entonces ellos nos pueden ver como un igual y puede ser una manera suya de jugar. Pero si nuestro gato esto normalmente no lo hace y de repente un día cuando lo acariciamos según normalmente suele ser una zona concreta nos araña o nos muerde, puede ser que tenga algún problema en esa zona. Entonces hay varios motivos por los que lo puede hacer. Por tanto, si nuestro animal normalmente no lo hace y de repente lo empieza a hacer, es interesante que vayáis al veterinario y lo observe porque quizás haya un problema en alguna zona concreta. Si es por comportamiento lo que tenemos que hacer es buscar las zonas o el tipo de caricia que el animal no reaccione de esta manera. Hay gatos a los que les gusta que los acaricies por todos lados, pero hay otros que solo les gusta en la cabeza, en la barbilla, en la barriga... En la barriga suele ser muchas veces cuando aprovechan para coger con las patas y morder, porque hay muchos gatos que o juegan así o no les gusta esa zona. Entonces tenéis que ir un poco buscando la manera en que no os haga daño y que le guste y que vosotros podáis estar tranquilos acariciando a vuestra mascota. Por tanto, hay que distinguir entre estas dos opciones. Si el gato lo hace siempre, es problema de comportamiento, de su carácter, entonces cada uno tiene que buscar la manera de convivir mejor con su gato. Si es puntual, sobre todo, acudir al veterinario y mirar que no hay algún problema concreto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!